Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bahía Motor, este espacio que los informa sobre todas las novedades de la industria automotriz y también los ayuda a conocer a toda la gente que está vinculada a esta industria. Hoy estamos en Dietrich, Sociedad Anónima del Concesionario Oficial Volkswagen de Bahía Blanca y tenemos una nota increíble, realmente una nota muy especial con un personaje muy especial. Vamos a disfrutar de una entrevista con Guillermo Dietrich. Bueno, ¿cuál es el balance que hace de esta incursión de Dietrich en el mercado local, teniendo en cuenta que ya hace unos años que están? Y por otro lado, ¿cuál es la proyección que vislumbran para este 2014? Bueno, Dietrich el año que viene, en el 2014, cumple 50 años. Es una empresa que la fundé yo en 1964, siendo muy joven. Y siempre diríamos que este tipo de empresas tienen dos etapas que se marcan por demás, que es la fundación y la refundación. La refundación es cuando la nueva generación se integra a la actividad, que fue el caso de mis hijos. En esa refundación, diríamos, como definición, diríamos, ya que hay tanto campo en Bahía, campestre, es como el perro de campo que está echado en la galería y el amo le tira un huesito y bueno, y pasa alguien por la tranquera y el perro sigue ahí. Le metes dos cachorros, el cachorro lo jode, se levanta y se va a ladrar de vuelta a la tranquera. Diríamos, ese es el panorama de lo que pasa en este tipo de empresas. Empresas que son de familia, que está diseñada para que perdure en el tiempo. A nosotros nos han venido a comprar, nos vendemos, creemos y amamos en la Argentina. Entonces, con la refundación, ¿qué pasó? Nacen nuevas unidades de negocio. Yo como presidente de la compañía no compartí hacer una apertura, irnos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, porque le tenía temor a la distancia. Pero también fuimos viendo y fuimos entendiendo que hoy estar a seis cuadras o a 600 kilómetros es lo mismo. Y ahí, por una especie, no de búsqueda, pero de coincidencia, nace la idea de Bahía. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el programa de hoy, espero que hayan disfrutado también esta nota que realizamos con tanto gusto con Guillermo Dietis, esta persona tan especial que tiene que ver con la industria automotriz. Eso es todo, espero verlos en el próximo micro de Bahía Motor, aquí por el noticiero de Canal 7.